El bollero de Berna es uno de estos perros que uno no sabe si tiene un perro o tiene un oso al cual abrazar. Es uno de los cachorros más tiernos, más lindos que existen y además tienen una personalidad de lo más estable. Son tranquilos, son parecidos en su forma a lo que es el Terranova. Es un perro suizo y tiene un tamaño enorme. La verdad es que son perros que a veces pesan más de 60 kilos y que si bien tienen un carácter tranquilo y pueden adaptarse a vivir en espacios reducidos, necesitan de mucha actividad física. Sepan que son perros que les encanta el agua, así que si tienen pileta o viven cerca del río, muy probablemente se tiren y se zambullan. Si los tuviéramos que definir es como que son exagerados en todo, en su tamaño, en sus movimientos. Les encantan los grandes placeres de la vida, subirse arriba del sillón, dormir abrazado de su dueño. Les encanta comer, así que tengan mucho cuidado con estos perros porque es muy fácil tener un bollero de Berna gordo. Porque comen todo, todo el tiempo y no tienen límite ni sensación de saciedad. Por otro lado, tienen un tipo de pelaje que no es ni pelo corto ni un pelo largo, pero necesitan de un cuidado, de un cepillado, porque suelen formar rastas y suelen formar también esta doble capa de pelo que se forma en el invierno, que los protege del frío y que si no lo cepillamos la van dejando todo a lo largo de la casa. Son perros muy sanos, naturalmente muy sanos. Sí hay que tener mucho cuidado porque muchas de las patologías del bollero de Berna, así como de los perros de gran tamaño, las produce el hombre sin darse cuenta. No es un perro para que se le administre ningún tipo de vitamina, mineral, nada de eso. Son perros que deben comer alimento balanceado, solo, no hay que suplementarlos porque esto puede traer graves consecuencias a nivel de las articulaciones. Son perros a los cuales hay que darles de comer dos veces por día porque suelen tener tendencia a tener torsión de estómago. Por eso es muy importante qué le damos de comer y cómo se lo administramos. Y además tienen que tener en cuenta que son perros que crecen de golpe, crecen en forma muy rápida. Entonces hay que tenerlos muy bien vacunados ya que cualquier virus que los ataque se va a reproducir tan rápido como el crecimiento del perro. Es un perro grande, pero no es que sea un perro guardián. Va a ser guardián porque ladra. Sí tenemos que tener en cuenta que es un perro de trabajo, es un perro rústico. No es un perro que va a estar cuidando la casa, que no se ensucie ni es delicado. Es un perro que se va a llevar las cosas por delante. Pero es realmente adorable. Es un perro que los chicos que crecen con este perro realmente dicen que han aprendido a caminar con un bollero agarrado del lomo. Es genial para tenerlo en casa. Necesita espacio, necesita correr. Y si no tenemos ese espacio hay que hacerse una rutina para sacarlos a caminar. La caminata, el aire libre, la buena comida y los amigos los hacen muy felices. ¡Suscríbete al canal!